Seguimos viendo videos viejos, ahora vamos a ver si te recuerdas de este Un aporte más de la Fundación Cisneros y Venevisión por Venezuela No voy a dejar de andar Una manera diferente de ver la vida, este lunes a la una, por Venevisión Venevisión Como la lluvia distraída Como la lluvia de esa novela América es tu novia, te vas a casar con ella Justo cuando estaba de moda este video y de estreno Por Telecaribe Canal que ya no existe y RCTV que tampoco existe Por escuálidos fuera del aire Gracias a todos